Mi nombre es Javier Linares, yo soy vecino de la patroquia San Bernardino. Estamos sintiendo el problema, aparte del razonamiento de la mala calidad de agua que afecta la salud de la poblada de San Bernardino. En consecuencia, nosotros exigimos a los organismos competentes que resuelvan las dos cosas, el problema del suministro y la calidad del agua.